¡Claneros! Empezamos la semana en Clash of Clans con Aniquilo en tu clan. Va a ser una guerra perfecta. Chicos, aquí le estoy dando un poco de ánimo al clan, ¿vale? Porque ya vamos 18-0. Es la primera vez que en Aniquilo en tu clan llevamos creo que ya 56 episodios o por ahí. Llevamos ya subiendo esta serie un año y resulta que nos ha tocado un clan asiático que lleva dos guerras en racha de victorias ganadas claramente. Y no han atacado, chicos. No han atacado. Y tengo por aquí yo un Ayuntamiento 11 que le quiero dar caña. Pero claro, en mi primer ataque pues como que me voy a resentir un poco y lo vamos a dejar para el segundo ataque. Pero fijaros cómo se le pueden hacer las tres estrellas y voy a ir a por él antes de que termine la guerra. Vais a flipar. Así que bueno, mientras tanto voy a atacar a este, ¿vale? Porque es un Ayuntamiento 8 y sé que le voy a dar. Así que por arriba voy a empezar a soltar mis golems. En el castillo del clan llevo unos lanzarrocas guapos que me han donado aquí en el clan. Muchísimas gracias. Empezamos con los magos por detrás y ya suelto los rompemuros, héroes. Y por supuesto, mi hechizo de rabia para esos rompes. No, en serio, ha salido la bola del mortero justo cuando yo lanzo los rompes. Entonces, mala suerte. Bueno chicos, mientras se va avanzando el ataque y yo ahora lanzo los montapuercos por la derecha arriba, os voy a contar una cosita muy guapa. Y es que Aniquilo en tu clan es una de las mejores series que tengo porque personalmente voy a hacer una guerra con vosotros, ¿vale? Cada semana. Y lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal, dejar un grandísimo like en este vídeo y poner un comentario, solo un comentario. Lo bueno es que podéis dejar un comentario por cada persona que ocupa vuestro clan. O sea, cada miembro podéis dejar un comentario con el nombre y el código de vuestro clan. Y os aseguro que la semana que viene podría estar en tu clan porque, como siempre, al final hacemos el sorteo de Aniquilo en tu clan que normalmente participen entre unas 500 y 600 personas. Y bueno, mientras todo esto, pues ya habéis visto mis 100% guapísimos. Sumo dos estrellas. Creía que solo le podía sumar una estrella a este, que tenía ya dos, pero no. Parecía que solo tenía una, así que sumo dos estrellas a esta fantástica guerra. Nos ponemos 20 estrellas. Lo que yo voy a hacer es pedir, ¿vale? A ver si puedo atacar del tirón a ese Ayuntamiento 11. Y ahora vamos a seguir viendo ataques potentes. Ataques de 100 en 100, ¿vale? Ataques de 3 estrellas. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Didurs atacando a este asiático. Como he dicho, es un clan. Pues me sorprende que no hayan atacado todavía. ¿Creéis? Oye, 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 oye. Espérate, espérate que no hacen un ataque masivo. Un clan que lleva dos victorias en racha. Chicos, algo tiene que hacer, ¿sabéis? Es muy raro que nadie de todo el clan, nadie haya atacado. Es que es muy raro, ¿sabéis? Es muy, muy raro. Y además ganando las dos últimas guerras seguidas. Que si hubiera perdido o algo, si no tuviera racha de victorias, pues, yo que sé, han entrado, están farmeando recursos, en guerra, yo que sé, cualquier cosa. Pero no, chicos, pero no. ¿Creéis que harán un ataque masivo al final? Cada uno atacará a su espejo y no harán una War Perfect. Sería chulo, ¿eh? Sería bastante raro. Porque eso tampoco ha pasado en Aniquilo en tu clan hasta el día de hoy. Llevamos un año y es raro que nadie haya atacado del clan enemigo y que podría ser un ataque masivo. Imaginad que yo estoy grabando un vídeo y en el otro lado, en el otro clan, hay otro youtuber grabando un ataque masivo. Estaría chulo, ¿eh? Estaría chulo. Bueno, vamos a ver otro ataque. Vamos a ver tres que también han hecho un 100% Ozuna. ¡Oh, Ozuna! Me grito de ojos claros. Ozuna es un artista que personalmente me gusta su música y, bueno, aquí tenemos uno que se llama Ozuna y ha empezado lanzando arqueras, sí, lanzando arqueras a las esquinas. Y ya tenemos aquí rompe muros con goles. ¡Madre mía! Está chetado esos goles en al 5. ¿Quién los pillara? A ver, yo claramente ya sabéis que tengo un ayuntamiento 11 full, pero yo siempre en Aniquilo en tu clan voy con mi ayuntamiento Chimedi. Y los goles los tengo al 3. Que, por cierto, no tengo el... No... No tengo el exil todavía para mejorar mi reina. Tengo ganas de poner mi reina al 15, ¿vale? Como sabéis, tengo el rey al 15. Bueno, lo acabáis de ver. El rey al 15 y la reina al 13. Tengo ganas de poner mi reina al 15. Y ya pues subí algún que otro gole, subí la al 4, después al 5 y ya empezaba a tener una potencia de ataque de las que dices ¿Me puedo cargar un TH9 al máximo? Este prácticamente es un TH9 al máximo. Fijaros en las ballestas que están al 3. Lo bueno es que Ozuna es un ayuntamiento 10, ¿vale? Y bueno, pues está arrasando prácticamente esto por doquier. Y lo está reventando, lo está reventando. Fijaros, esa última curación abajo, pues no la he entendido mucho. Que sí, que llegaban las Valkirias, pero llegaban más tarde. Han llegado casi prácticamente cuando la curación estaba ya a la mitad. La había lanzado muy pronto. Pero bueno, aquí tenemos Ozuna que se marca un 100% y ahí llega la Valkiria que salta el Tesla, salta el Tesla. Creí que era la última defensa de que la Valkiria a la otra le iba a hacer el cañón, pero no. Tenía gracia esta aldea, pero no es una anti-3. Chicos, no os copiáis esta aldea. Si yo no digo copiar esta aldea que es buena, no lo hagáis. Creía que iba a dar fallo de Wi-Fi, ha salido ahí la ruedecita. Vale, pues vámonos al cuarto. Ozuna otra vez. Madre mía, el negrito de ojos claros. Vale, pues tenemos a Soin, que ha sufrido otra vez la cólera de Ozuna. Se ha hecho en esta guerra dos perfect. Ha sumado seis estrellacas. Vale, empieza esta vez por arriba. Tenemos un bebé dragón ahí que es bueno. Veamos tres. Otro bebé dragón abajo. Está guapo lanzar los bebé dragones ya que limpia muy bien la zona y hace que los magos puedan hacer un funnel importante. Bien, chicos. Valkirias por detrás. Perfecto. Tenemos un hechizo de salto. Hasta luego, reina arquera. Madre mía, cómo van las Valkirias. Fijaros esa rabia. Fijaros esa rabia. Hasta luego, rey. Hasta luego, ballestas. Hasta luego, murallas. Fijaros por dónde pasan. Impresionante. Yo quiero hacer ataques de esto, eh. Que las Valkirias... Mirad, 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 mirad. Fum, fum, fum. Parece que no hay Valkirias. No, pues mira. La torre del mago, el mortero, la muralla que ahora se va por fuera. Por ahí dentro tenemos también Valkirias que van por fuera también. La reina del 31. Ya sabéis que tiene Ozuna el rey mejorando. Así que no ha atacado con él. Y ahí tenemos un 100%. El último edificio de la defensa aérea con la habilidad de la reina se lo hizo. Perfecto, chicos. Vamos a ver otro ataque, ¿no? Claramente, claramente. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Que no vuelve? Bien, bien, bien. Ya, 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 ya. Le estaba dando al botón y no volvía. Vale, ahora tenemos a Lizeth. El tercero de clan atacando al sexto. Ayuntamiento... 9, supongo. 9, 5 hechizos, 6, 9. 9 no, 10. 5 hechizos... Ayuntamiento 10, eh. Es un ayuntamiento 10 y tiene los dragones al 5. Vamos a ver, porque creo que vamos a presenciar un Full Dracos 100%. Habéis visto 4 hechizos de rayos. Perfecto, con 2 terremotos se cargan los antiaéreos. Bien. Y está atacando Lizeth al sexto del clan este asiático. Y la gracia es que tiene los héroes prácticamente igual de nivel que el que le está defendiendo. Él tiene el rey al 6 y el 6. Y la reina al 1 y él al 3. Pues... Tiene gracia, eh. La reina la pierde ya. No me digas, tío. La reina la pierde con el mortero, eh. Le está dando ahí unas piedras. Uy, mira, la reina se ha quedado a nada, eh. Se ha quedado a nada. Está pillando unas pequeñas bombas. Y yo creo que como pille otras dos bombitas chicas, se pierde la reina. Espérate, espérate, que le está dando los morterazos. Uy, la reina. El rey sí que lo hemos perdido, ¿no? Porque creo que tiene arriba la habilidad. A ver. Ahora subiremos. El rey está ahí dándole a la muralla. Y al final un full draco lise del clan Guchia. Se ha hecho un 100%. Fijaros, los dracos ahí quemando que no paran. Y la reina al final 1 no ha muerto. Vale, chicos. Esta es la primera parte del vídeo. Hemos visto varios 100% y yo quiero atacar a ese TH11. Vamos. ¡A por ello! Bien, ya estamos en la segunda parte del vídeo, chicos. Quedan 5 minutos. Y el clan enemigo no ha hecho ni un ataque. Fijaros todo lo que llevamos. Y ellos absolutamente nada. Así que, como he comentado, ha llegado el gran momento. 22 estrellas contra 0 estrellas. Yo quiero sumar 3 estrellas más, ¿vale? Le voy a dar caña al Ayuntamiento 11. Pero antes voy a ver si hay algún ataque heroico, ¿vale? Porque me interesa. No tenemos ataques... ¿En serio no hay ataques heroicos? ¡Madre mía, qué locura, chicos! Mi defensa es heroica. ¡No! La han atacado Lisset. ¡Vaya, hombre! La ha atacado Lisset. La ha hecho un 76%. Bueno, chicos, pues solo voy a poder sumar una estrella más. Le voy... Yo os lo prometo, ¿eh? Aquí hemos venido a tope. Sea Ayuntamiento 11 o no. Le vamos a hacer un 100%, aunque tenga centinela. ¿Y qué más tiene? No tiene Ballesta. Es un Ayuntamiento 8.75. Bueno, 8.11. ¿Vale, chicos? Porque sí que tiene el centinela. Pero... Es que veo la base y es que me da vergüenza. Yo esta base en la vida. En la vida la crearía, chicos. Es una base muy penosa. No, yo prefiero ir poco a poco. No, no me gusta subir al Ayuntamiento al 11. Y después ir poniendo... No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Yo quiero un Ayuntamiento 9 full. Después 10 full. Después 11 full. Así. Bueno, vamos a atacar, chicos. Me han dado a Daniel Castillo y el Clown. Un golem 6. Y empezamos. Rey y reina detrás de esos golems. Montapuercos a tope. Ahora por abajo los voy a lanzar. Es la idea. Y tenemos ahí ya los... Es... Es libre, iba a decir. Los rompemuros con mi rabia. Venga, venga. Abre el zon. Abre el zon. Abre el zon. Abre el zon. No te vayas a la torre de magos. Hombre. Ahí, 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 ahí. Uy, la reina le dio un vallestazo. Qué pena. Bueno, pues... Espérate, Montapuercos. ¿Por abajo? No. Mejor por arriba. Mejor por arriba voy a lanzar los Montapuercos. Que tenemos ahí los golems y pueden tanquearnos todavía. El rey... El rey no está subiendo daño. Perfecto. Tenemos un conjunto de explosivos que acaba de explotar. Me viene bien. Voy a lanzar un veneno a esa trampa de esqueletos que ha salido. ¿Vale, chicos? La he lanzado un poco mal. Pero bueno, no... No me importa porque voy a pillar los esqueletos y los machacos. Bien. Primera curación. Estoy pensando. La reina no la voy a perder todavía. Arquearás por arriba para hacer daño. Segunda... Sí. Voy a lanzar otra curación. No sé lo que pueda haber ahí. Así que se viene ya la... Ey, ey, ey. Veneno antes. La reina. La reina. No. Tío, la reina. Justo en el momento que le iba a dar. Va y vuela. Vuelo. Vuelo. Se mamó. Se mamó por los aires. Chicos, no conseguimos darle a la habilidad de la reina. Simplemente porque había dos tesla ahí disparándole el level 8. Que es una pasada. El rey arriba con la habilidad. Pues... Le voy a dar la habilidad ya... Sí. Le voy a dar la habilidad dentro de nada. Y tenemos ya montapuercos en el centro cargándoselo todo. Le damos la habilidad del rey. Perfecto. Y ahí tenemos montapuercos contra el ayuntamiento. Chicos, fijaros bien. Unos montapuercos al 5. Que yo, como ya sabéis, tengo un ayuntamiento 8 y medio. Se van a reventar ese ayuntamiento 11. ¡Vamos! ¡A tope! Fijaros bien que le están reventando, chicos. Lo han reventado. Buenísima. Buenísima esos montapuercos. Tengo todavía gol en vivo. Una pena. No ha habilitado la habilidad de la reina. Es que es complicado. Hay tantas cosas que hacer. Tienes que mirar montapuercos. Tienes que mirar las curaciones que hay que lanzarles. Que sale una trampa de esqueletos. Veneno. Lo lanza. Esto. Lo otro. Y se te complica, chicos. Se complican los ataques. Parece que no. Pero se complica. Y anda que en ayuntamiento 11... ¡Eh! ¡Centinela! ¡Habilidad! ¡Eh! Esto. Venga. Lanzamos furia. Lanzamos congelación. Que hay una torre infierno. Tal, tal. Que sale de repente una mina de rastreo. Corre. Que van a darle a una sanadora. Y madre mía. La que tienes que liar. Vale, chicos. Vamos. 22. Queda 1 minuto 7 segundos de guerra. Y personalmente. Pues como he dicho antes. No hay ataques ni defensas heroicas. Así que vamos a darle directamente. A un 100% que no hemos visto. Pues el del octavo, ¿no? Javi. Javi. Sí. Los demás lo hemos visto. Y los demás también lo he hecho yo. Así que ha sido en directo. Ha estado chulo. Javi's Pro 18. ¿No carga? Tío. De verdad. Me deja tirar el wifi. ¿Esto qué es? Estoy enfrente del wifi. Un poco más le puedo dar un cabezazo al wifi. ¿Le doy un cabezazo? No. Es broma. Es broma. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía. El clan. A ver. El clan este. Es peculiar. Chicos. Fijaros. Solamente tiene 3 def... 4. 4. Perdón. 4 defensas. Este ayuntamiento. 10. Tiene un cañón. Una torre de arquera. Una defensa aérea. Y un mortero. Pero pues Javi Pro ha saltado hasta duendes. No me lo creo. Hay unos duendes. Madre mía. Qué guapo. Chicos. Hay unos duendes cargándose. Ahora la muralla. Le están dando a la muralla. Solta unos magos por detrás. No tiene... No tiene tanques. No tiene tanques. Mira las arqueritas. Los magos. Oh. Conjunto de explosivos. Se hizo pedazo un montón de magos. Estos son los ataques que realmente me gustan... Me gustan ver porque dices... Pero esta aldea... Esta aldea... ¿De dónde ha salido? Chicos. Pensadlo. Con 4 defensas únicas. ¿Sabéis? Mortero, defensa aérea, torre de arquera y cañón. Bueno. Ya he tenido que terminar la guerra. Efectivamente. Le voy a dar resultados de guerra. Y es la primera vez en toda la historia de Aniquilo en tu clan. Y antes. La serie se llamaba Guerra con Suscriptores. Que hacemos 23-0. Y el clan enemigo no ha atacado nada. ¡Wow! Me quedo boquiabierto. Pero chicos. Aquí no termina la serie porque nosotros nos vamos al sorteo. ¡Perfecto! Pues ya estamos aquí en mi canal para copiar el enlace. Irnos directamente a el sorteo. Bien chicos. Pues venga. A ver qué le toca recordar. Solamente hay que dejar un comentario con el nombre del clan. Y por supuesto el código. ¿Vale? Y después de estar suscrito y darle a like. Es muy muy sencillo. Que bien. Ya está empezando a cargar todos los comentarios. ¡Come on baby! El primero es spam. Venga. Pasamos de este. El segundo también es spam. Ah no. No es spam. Es un link de un evento. Perdón. De un clan de Clash Royale. Y os ha dejado cuatro comentarios. No. Solamente se puede dejar un comentario. Y os doy una ayudita. ¿Vale? Os podéis dejar un comentario por cada miembro del clan. Pero una persona no puede dejar cuatro comentarios. Eso. Eso no es posible. ¿Vale? Andrés dice que fue el octavo en el escribir. Busco un clan. Hola Alvarito. ¿Qué pasa tío? Cinco comentarios. No Mr. Naruto. Solo uno. Solo un comentario. Por favor. Que si no. Es que las cosas no se respetan. ¿Vale? Aquí tenemos otro que ha puesto cuatro comentarios. Nada. Aquí está el primero fantástico. Frank y riegate. Únete a Niquilo. Por allí estaré. ¿Vale Frank? Si pasa cualquier cosa. Iré al clan de Villa Copo. Y después al clan de los vencedores. Esto es todo chicos. Recordad dejar el clan en menos de dos mil copas. Y en la de la nocturna cero copas. Yo ya me despido. Y nos vemos la semana que viene con Aniquilo. En tu clan. ¡Cada! Pues bienvenidos al club.